El atraco ocurrió en esta tienda del barrio Santo Domingo, en el suroccidente de Barranquilla. Un atestigo del robo narró lo sucedido. Los muchachos viven en dos motos, le atracaron en la... esa es la policía, le atracaron ahí. Y él se corrió para matarlo, se voló al patio, se metió en la casa y la señora se quedó privada. Cuenta otra testigo que los delincuentes, luego de atracar la tienda y a sus clientes, se enfrentaron a tiros con la policía y asesinaron a un habitante del barrio. Cogieron a un lado y se metieron a robar. El señor estaba en el patio siguiente, cortando el monte. El ratero, cuando se dio cuenta que la policía llegaba, salió, el señor salió con el machete, pero de susto. En sí, el malandro le echó un tiro y lo mató. Según la policía, los delincuentes corrían de casa en casa para esconderse. Uno de ellos recogió a una niña de siete años y la utiliza como escudo en la huida. Fueron capturadas las dos personas con una pistola 9 milímetros. La persona asesinada fue identificada como Antonio de Moya, mercado de 55 años. La policía reportó que los capturados fueron entregados a la fiscalía y que deberán responder por el homicidio y por el secuestro simple de la niña.